Evangelio de Junio 2, 2016 El Santo Evangelio según San Marcos Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro, tienes razón Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él Llamarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas Llamar al prójimo como a lo mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta escena se desarrolla Precisamente cuando están tentando al Señor Cuando quieren ver por donde cae Ciertamente El día de ayer veíamos a los saduceos ponerlo a prueba con esa tontería De los siete hermanos y la mujer Y hoy se acerca un escriba, un doctor de la ley muy entendido De primera instancia podríamos pensar que hubo un acuerdo absoluto Pero conociendo poco a poco La forma de escribir De algunos de los evangelistas Hay una línea muy curiosa Y tratemos de entrar a ella Este doctor de la ley se acerca a Jesús y simplemente pregunta ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Todo el mundo tenía que saberlo Jesús lo sabe Es de Deuteronomio 4 Lo que le contesta el Señor Pero el Señor no le contesta La Biblia Hebrea Le contesta citando La Septuayinta Que está en griego Y ahí hay una diferencia interesante Pareciera que Jesús, el hombre, el hijo de María Jesús de Nazaret Conocía no el Antiguo Testamento en hebreo Cosa que es rara Tendríamos que pensar que los rollos en su tiempo Ciertamente estaban en hebreo Pero también debían Ciertamente estaban en griego Pero también tenían que estar muchos en hebreo El chiste es que el Señor Le contesta citando A Septuayinta No la de hebreo Y por eso incluye No nada más Si yo les traduzco Directo del hebreo Les voy a decir Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón En el sentido semítico Con toda tu vida No nada más es alma El nefesh Es el espíritu que te da vida Y con toda tu fuerza Esa sería mi traducción directa Y sin embargo El Señor Fíjense lo que dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y aumenta esto Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas La parte de la mente El concepto de Nuz Está incorporado Si no mal recuerdo En la traducción de los 70 Mas no está incorporado Porque esa era una división extraña Para el pueblo de Israel Corazón Le constituía también E incluía también El Nuz De los griegos Y cuando el Señor dice Aumenta Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El escriba Le replica Y le dice Bien maestro Tienes razón Cuando dices Y entonces El escriba Cita La versión Hebrea Jesús ha citado La versión griega Y ahora El escriba Cita la versión hebrea El Señor es único No hay otro Fuera de Él Ahí ya viene Y puede venir Perfectamente Un reclamo Un reclamo En el corazón De el escriba Porque constantemente Nos vamos a dar cuenta Si leemos Con atención Los evangelios Que el Señor Se presenta como Dios Y seguramente A estos Israelitas Monoteístas Les ha de haber Zumbado los oídos Y dolido El estómago De escuchar Que un hombre Dijera que era Dios Por eso Este Este Maestro De la ley Muy tranquilamente Intenta Corregir Al Señor Pero En su Supuesta Corrección Citando Precisamente El texto De la Sagrada Escritura Le da la razón Porque es Dios Porque Esa Sagrada Escritura No puede estar en contra De lo que Dios Habla La palabra de Dios Jamás tiene Contradicción Y si en algún momento Dado Encontramos Alguna Aparente Contradicción El que está Entendiendo mal Somos nosotros Porque las Escrituras Precisamente Como la túnica Del Señor Echa de una sola pieza Porque es uno solo El que habla Y en el corazón Del Señor No hay la menor Obscuridad Ni contradicción Él siempre es luz El escriba Le contesta No hay otro Fuera de Él Amar con todo El corazón Con toda el alma Y con todas las fuerzas Ahí están los tres Nada más Vale más que todos Los holocaustos Y Jesús le dice Una palabra Que es misteriosa No estás lejos Del reino de Dios ¿En dónde se instaura El reino de Dios? En la tierra La tierra Era reino absoluto De Dios Hasta que Dios Mismo Quiso Crear a Adán Y a Eva La imagen Y semejanza De Él A partir de ahí Entró la rebeldía Cuando Adán Y Eva Desearon Y quisiéronse El rebeldes A Dios Dios permitió Que en nuestros corazones Exista esa rebeldía Lo permite Nos da la libertad Se llama libertad ¿Y por qué Nos permite Esta libertad? Precisamente Porque es la única Posibilidad Que tenemos De amar Si nos vamos A encontrar con Dios Que es amor Nosotros tenemos También que poder amar Y para eso Necesitamos libertad Es como tener Los cerillos En medio De las cajas De dinamita Muchas veces Nos equivocamos Pero Después de eso El reino De Dios Es la encarnación Del propio Dios Es decir Jesucristo Es el inicio Del reino De Dios El absoluto Reino De Dios Ciertamente Había ya Una avanzada Podríamos decir Con la Virgen María Quejar y tomen Hecha llena de gracia Pero el que si es Absolutamente Hijo de Dios Es Cristo Y podríamos Perfectamente Entrar En este conocimiento De decir El Señor Está corrigiendo Y le está diciendo Hasta escriba Yo soy Aquí está El reino De Dios Entendamos De una manera Más profunda Como hay Un intercambio Interesante Entre dos posturas La una Que realmente Es Dios El que nos está Hablando Y que nos abre Y yo creo Que de aquí viene Que los santos padres Precisamente Tienen preferencia Canónica Los santos padres Griegos Preferencia Canónica Por la Septuaginta Nosotros Latinos Desafortunadamente Hicimos la traducción Probablemente De la Septuaginta Y probablemente De parte De los escritos En hebreo A través De San Jerónimo Pero la Bulgata Tiene muchos Problemas De traducción Mucho Mejor El antiguo Testamento En griego De la Septuaginta Pero para eso Tenemos que aprender Griego Hermanos Ilumine El Señor A todos Sus ministros Y nos dé Fuerza Para seguir Cumpliendo Su voluntad Aprendiendo Griego Para darles De comer A todos Ustedes Dios les bendiga Hermanos ¡Gracias!